En Lima, en Lima está lloviendo, el agua sucia de un dolor, que mortífero, está lloviendo, está lloviendo de la gotera de tu amor. No te hagas la que está durmiendo, recuerda de tu trovador, que yo ya comprendo, comprendo, comprendo la humana ecuación de tu amor. Truena en la mística dulzaina, la gema tempestuosa y zaina, la brujería de tu sí. Mas cae, cae el aguacero, al ataúd de mi sendero, donde me ha hueso para ti. Truena en la mística dulzaina, la gema tempestuosa y zaina, la brujería de tu sí. Mas cae, cae el aguacero, al ataúd de mi sendero, donde me ha hueso para ti.